Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas noticias interesantes, incluyendo ya un refuerzo confirmado. También hablaremos del tema de la femenil, nueva playera del Club América, Diego Lainez, entre muchas otras noticias. Así que espérense hasta el final para recibirlas todas. Ay, se me pasa por poquito. Vamos a estar hablando del tema de Solari, que sé que muchos me han estado preguntando. Así que antes de iniciar con el resto del video, les quería mandar un saludo a Miguel Martínez, Luis Cancino, Jesús GTZ, que me imagino que es Gutiérrez, Carlos Ali y Milton Esteban. Así que, si se preguntan el por qué, pues en el grupo les dije que los primeros 5 que me comentaran en este video, bueno, en el video del día de ayer, perdón, iban a estar apareciendo en el video del día de mañana. Así que si te quieres unir al grupo y estar participando en dinámicas como esa, les dejo el link en el primer comentario y también en la descripción. Ya somos aproximadamente unos 225. Así que si se quieren unir, vayan y denle click al link. Y no olviden dejar su pulgar arriba. La meta del video del día de hoy se los dejo en 900. 900 es algo bastante accesible para todos ustedes. Siempre que les dejo una meta, rompen ese botón de likes. Y tampoco olviden suscribirse en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube, perdón, los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Esto es muy importante porque a los 130 mil suscriptores estaremos rifando una playera o lo que es el equivalente a 1,600 pesos. Así que síganse suscribiendo. Si mal no recuerdo, faltan solo 1,000 suscriptores. Así que muchas gracias también por todo el apoyo que me han estado dando. Y eso de la rifa se llevará a cabo el 24 de enero cuando regrese el Domingo Águila. Así que por último, vayan a seguirme al Instagram si quieren todas las noticias, pues en cuanto salgan. Ahí es donde estoy publicando, estoy contestando sus mensajes. El link abajo en la descripción también. Ya dicho eso, ahora sí empecemos con el América Femenil. Y es que ayer jugaron contra el Atlas y era un partido bastante raro. Muchos jugadores no estaban en sus posiciones originales. Muchos estaban quejando, por cierto, de Jocelyn Orejel, perdón, porque no había aparecido en el partido. Y es que sigue lesionada. La están queriendo poner a punto, pero no está listo, bueno, lista, perdón, para regresar. Yana estaba jugando de lateral por izquierda. Selene Valera estaba jugando como lateral por derecha. Son cosas que uno no entiende como espectador. Jen Muñoz, quien en teoría tendría que ser con tensión. La pusieron de volante por derecha. Estaba arriba Dani Espinoza, al lado de Casandra Cuevas. Era una alineación que adelante se miraba todo normal, pero ya cuando miras el medio campo y la defensiva, está un poco raro. Pero también hay que tomar en cuenta que tenemos bajas por lesión. Verónica Pérez, por ejemplo, todavía no regresa. Está el tema, obviamente, de Jocelyn Orejel. Y también los refuerzos no han sido presentados porque no les han dado el pase internacional. Entonces, hay que estar a la espera. De hecho, ya debutó, por ejemplo, Janely Farías. Entonces, va todo por buen camino. Aunque lamentablemente las águilas cayeron derrotadas 2-1. Alisson González marcó un doblete, un muy buen doblete. Y Dani Espinoza, la mejor jugadora del Club América en muchos años, pues volvió a marcar gol, cosa que ya es costumbre. Entonces, iban empatadas, pero el Atlas al final se llevó la victoria. Y hay muchísimo por mejorar. Porque de inicio y de entrada ya están pidiendo la cabeza de este Leonardo Cuellar. Así que, esperemos que jueguen mucho mejor. Otra noticia que muchos me han estado pidiendo que hable de, es la tercera playera del América. Y es que se ha filtrado una muy bonita. Es una playera que ha estado circulando durante varias semanas. Y es blanca con símbolos negros. Es una playera bastante curiosa. No es así, es una playera curiosa, pero en el buen sentido. Es agradable a la vista y a mí en lo particular sí me gusta. Aunque parece un poco como para Halloween, pero está bonita la playera. ¿Para qué les digo que no? Y pues quiero saber la opinión de todos ustedes. Y ya que estábamos hablando de playeras. El Club América está entre los 30 equipos con la playera más bonita del mundo. En realidad el América tiene el lugar 22. Entonces, una muy buena posición tomando en cuenta a todos los equipos del mundo. Hay muchas playeras bastante bonitas. El América, sin lugar a dudas, tiene una playera bonita, digna de un campeonato. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que debería estar más alto en la lista del América? ¿Más bajo? No debería de aparecer. Abajo dejen sus comentarios. Normalmente Pumas era el que aparecía porque hay que ser honestos. Aunque es un equipo molero. Un equipo que no tiene mucha trascendencia a nivel nacional y tampoco internacional. Pero que es un equipo muy popular. Ha tenido playeras bastante bonitas. Eso de logo en el puro medio se mira bastante bien. Y eso que es rival. Me gusta bastante algunas playeras de Pumas. Pero creo que el América sí tiene una de las playeras más bonitas de la liga. Y también del mundo. ¿Para qué les digo que no? Pero obviamente opinen ustedes abajo. Y siguiendo con el tema de la popularidad del club. América fue declarado el más popular del 2020. Estaba en el primer lugar con 23.9 puntos. Chivas con 21.6. Y Cruz Azul muy atrás con 10.9. Pumas 9.7. Tigres con 6.1. Y Monterrey con 4.2. Esos son los primeros seis. Y algo muy curioso de los hocicones del norte. Ni juntos alcanzan al Cruz Azul. Porque ambos tienen juntos 10.3. Y Cruz Azul tiene 10.9. Están en total los dos juntos. A 13.7 del club América. Entonces creo que eso ya dice muchísimo. Entonces. ¿Para qué batallar tanto con equipos chicos? Ya dicho eso. Los números ahí están. Y el que lo quiera negar. Pues también tiene la presencia del América en redes sociales. Creo que es el más seguido en México. En Twitter. En Instagram. En YouTube. Y también en Facebook. Si estoy mal en uno de esos datos. Corríganme. Pero en total el América tendría que tener más seguidores. Perdón. Que todos los equipos de la Liga Nacional. Así que. Ya dicho eso. En el video del día de ayer. Les dije que me dejaron sus pronósticos para el partido ante el Monterrey. Y pudimos sacar la conclusión de que muchos piensan que va a ganar el Club América. Y dos ganadores que elegí yo. Van a estar apareciendo en el video del día de hoy. Y son Águila Briseño y Yolanda Barrios. Así que felicidades a ellos por aparecer. Si quieres aparecer en el video del día de mañana. Con un saludo. Lo único que me tienen que decir es. ¿Quién piensan que será el jugador del torneo? Yo en lo personal creo que va a ser Viñas. Ha empezado muy flojo. Pero si se quiere ir a Europa. Creo que la va a tener que romper. Además me inspira mucha confianza el uruguayo. Y esperamos que Solari le pueda sacar todo a este jugador. Pero bueno. Obviamente abajo en los comentarios. Para poder ser elegido el día de mañana. A falta del anuncio oficial. Jordan Silva sería el nuevo jugador del Club América. Una decisión bastante polémica. Creo que muchos no están de acuerdo con este fichaje. Y no les voy a decir que yo no estoy de acuerdo. Creo que también entiendo las circunstancias. Pero creo que esto pudo ser evitado. Si se hubieran quedado con Jared Ortega. Y no lo hubieran dejado ir. Pero también hay que ver. ¿Quién puedes traer? Iba a decir Jared. Pero no te puedes traer a Jared. Néstor Araujo y Héctor Moreno. No los vas a poder traer. Vas a tener que pagar una millonada. Y se están esperando hasta el verano. Para gastar una millonada. Entonces era el más accesible. Y también como les digo. Hay otros jugadores del mercado nacional. Que son buenos. Pero que ya jugaron en sus respectivos equipos. Entonces por esa parte sí entiendo. Tampoco pienso que va a ser el referente. Que todos esperamos. En el Club América. No creo que le vaya a quitar la posición. A Bruno Valdés. Tampoco creo que se lo vaya a quitar. A Aguilera. Ni a Cáceres. Y por ahí Ramón Juárez. Creo que sería el sacrificado. Obviamente solo lo usarían. En caso de lesiones. Creo que ha desperdiciado bastante sus oportunidades. En el Club América. Entonces hay que esperar. Hay que ver. Porque el anuncio oficial. De este jugador. Es lo único que falta. Como ya se los mencioné. Hay que estar a la espera. Al momento de grabar este video. El América todavía no lo ha anunciado. Pero todos ya lo están dando por hecho. Y si lo están dando por hecho. Es por algo. Otra cosa que es muy importante. A tomar en cuenta. Es que este jugador. Ya se despidió de sus compañeros. Ya hubo contacto por parte del Club América. Con este jugador. Hace una semana. Y también. Si es que no ha llegado a Cuapa aún. Lo tendría que hacer. Porque viene desde Tijuana. Y no creo que vaya a perder tiempo. Viniendo desde Tijuana a Cuapa. Para luego regresarse. En caso de que no se llegue a hacer. Entonces falta todo eso. Y seguramente. El día de hoy. Que es cuando ustedes están viendo este video. Veremos noticias de eso. Quizás ya lo veamos en Cuapa. Obviamente. Si tengo noticias. Desde que ya está en Cuapa. Firmando contrato. En Instagram. Van a tener toda la información. Pero oficial. Oficial. No es. Confirmado. Si está. Y todo pinta para ser. Que es nuevo jugador. Del Club América. Creo que ya hablé. De lo que yo opinaba. En lo personal. De este jugador. Es un jugador. Que no ha tenido regularidad. En ningún equipo. Desde el Toluca. En el Cruz Azul. No le fue tan bien. Pero también les expliqué. Que. En el Cruz Azul. Casi casi. No destaca absolutamente. Nadie que llega. Ninguna joya. Que ha llegado al Cruz Azul. Que termina por brigar. Y luego irse. Al extranjero. Creo que el único caso. Es su propio canterano. Javier Aquino. Pero eso fue hace como. 6, 7 años. Y desde entonces. El América. Ha sacado y exportado. Como a 8 o 9 jugadores. Contando extranjeros. Entonces. Ahí te das cuenta. Lo que es la diferencia. Entre equipos. Tiene 26 años. Este jugador. Y muchos dicen. Es mucho mejor que Vargas. Yo lo prefiero. Por encima de Vargas. Pero. También es. No es como que si Vargas. Ha llegado a los 26 años. Vargas llegó a los 18. Y claro. No pudo con el paquete. Y está más que claro. Pero también. Miguel Herrera. A veces lo exponía. Era un jugador que no era lateral izquierdo. Y lo ponía como lateral. No lo ponía en su posición nominal. Que es la central. Y si daba algunos buenos partidos. Pero. Teniendo a. A Bruno Valdés. Enfrente. Teniendo a. Al otro. Emanuel Aguilera. Por delante. Tienes también a los canteranos. Que eran en su momento. Jaredo Ortega. No iba a jugar mucho. Y por eso a veces lo usaban como lateral izquierdo. Improvisando. Entonces. Esa es la diferencia. Jordan Silva también. Como les digo. En Tijuana. Tampoco fue protagonista. Nunca fue ni segunda o tercera opción. Tampoco en Cruz Azul. Entonces. No es que. Le esté tirando con todo. Esa es. Realidad. Esa es. Cómo está la cosa. No sé qué más decir. En lo personal. Yo hubiera preferido otro fichaje. Hay que ser totalmente honestos con nosotros mismos. Pero siempre cuando llegan este tipo de jugadores que no han brillado en la liga. Terminan por hacer cosas interesantes. Muchos me van a dar el ejemplo también de Rubén Zambuesa. Creo que ese es un caso distinto. En Teco sí jugaba bastante bien. Y en todos los equipos donde jugaba antes de la América jugaba bien. Con la salida de la América en todos los equipos jugó bastante bien. Excluyendo. Creo que se podría decir nomás el León. No bueno. El Pachuca. Creo que en el Pachuca no dio todo lo que tenía que dar. No bueno. Creo que sí. Creo que el último torneo sí lo dio bueno. Pero ese no es el punto. Estamos hablando de Jordan Silva. Y la realidad de las cosas es que entre calidad. Creo que Rubén Zambuesa por ejemplo. Un jugador que no era tan conocido. Sí tenía la calidad técnica. Y sí era un jugador titular por ejemplo en Teco. Solo que le pasó lo que pasó con el árbitro. Y ya todos sabemos cómo terminó ese tema. El caso de Jordan Silva es que tiene más jugadores de calidad en frente de él. Y solo viene a la América porque las Águilas han sufrido con lesiones. Y ya que estamos hablando de lesiones. Pues el América ya recuperó por ejemplo a Emanuel Aguilera. Aguilera va a ser titular seguramente el sábado. Obviamente también hay que tomar en cuenta que hay nuevo técnico. Es Santiago Solari. Santiago Solari no es el Piojo. El Piojo sí tenía una preferencia por Aguilera. Pero hay que también tomar en cuenta que Aguilera es muy bueno saliendo con la pelota. Tiene muy buen toque de pelota. Entonces es algo que me imagino que Jordan Silva no tiene. Pero ya cambiando de tema un poquito. Ya les dije un poquito mi opinión de Jordan Silva. Y algunos datos que pues no te pueden confirmar que la va a romper. Pero pues ahí quedan para el historial. Al final de cuentas ya les dije. Va a llegar el que tiene que llegar. Y sigamos con este tema. Valga la redundancia. Y es que Emanuel Aguilera y Nicolás Benedetti no estuvieron presentes en el partido ante el San Luis. Por el hecho de que ambos se estaban recuperando de las lesiones que sufrieron en la liguilla. Se decía que Benedetti podría haber estado ante el San Luis. También Aguilera. Pero los estaban guardando. Ambos se perdieron la CONCACHAMPIONS. Entonces ya este fin de semana podrían estar con el equipo. Es solo cosa que Solari los tome en cuenta. Eso sería lo principal. Y el regreso obviamente de Aguilera y Benedetti. Podría significar la salida de Ibargüen de la banca. Y ese lugar lo va a tomar Nicolás Benedetti. Y Aguilera obviamente va a entrar por Juárez. Juárez va a estar en la banca me imagino. Y Ibargüen va a estar fuera. El otro jugador que podría salir. Podría en teoría ser Sergio Díaz. Pero dudo mucho. Creo que es un jugador que le gusta bastante a Solari. Por el hecho de que ya lo conoce. Hay que esperar a ver. Pero seguramente estos dos. Bueno Aguilera va a ser titular. Y seguramente veremos a Nico Benedetti en la banca. No creo que vaya a cambiar mucho. A excepción de que vaya a poner a Aquino en el mediocampo. Por ahí puedes meter a Viñas en lugar de Henry. O ponerlos a jugar juntos. Hay que ver. Tampoco creo que vaya a cambiar mucho la alineación. De 4-4-2 al 4-3-3. Porque es un partido que se viene muy fuerte. Es el equipo de Javier Aguirre. Un jugador que creo que va a destacar bastante en este partido. Creo que va a ser de nuevo Pedro Aquino. Y también Memo Choa. Que va a tener mucho trabajo cubriendo la portería. Ante los disparos de Funes Mori. Y obviamente Vincent Jansen. Pero esperemos. Porque al Vasco Aguirre no le gustó para nada su equipo el fin de semana pasado ante el Atlas. Ya dicho eso. Hay mucho de qué hablar sobre el tema del partido ante Monterrey. Pero eso lo vamos a hacer ya que lleguemos a algunos días más avanzados. Pero importante saber que Santiago Solari sí podría aparecer para este partido. Por el hecho de que le van a tramitar una visa temporal. Que obviamente significa que no tienen que ir a las instalaciones de donde se hacen los trámites de la visa que se encuentra ahorita cerrado. Van a sacarlo temporal. Y el América lo va a tener en el banquillo seguramente. Eso es lo principal que quieren dar por hecho. Así que tengan un poquito de confianza. Faltan, bueno hoy es martes, unos 4 o 5 días para que llegue el partido ante Monterrey. Y por último solo quería destacar que Diego Lainez volvió a ser titular en Liga. Es la tercera ocasión en la que lo hace. Muchos de los titulares estaban descansando. No estaba ni Guido Rodríguez. Entonces bueno eso te podría decir un poquito. Pero Diego Lainez ha estado ganando la confianza de Pellegrini. Pellegrini le ha dado muchísima confianza. Y creo que le va a estar dando muchísimos más minutos. No como titular principal. Pero sí desde el banquillo. Y creo que Diego Lainez va a estar mostrando su mejor versión. Ante el Huesca el día de ayer ganaron 2 a 0. Pero no brilló tanto. Eso sí hay que mencionarlo. Pero salió al minuto 80. Y creo que con esto confirmamos que va a tener mucha más participación. Y más regularidad. Pero bueno ya con esto termino el video del día de hoy. No olviden dejar su pulgar arriba. Obviamente suscribirse en el botón rojo de abajo. Activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si quieren también participar en la rifa. Será cuando lleguemos a los 130 mil. El 24 de octubre vamos a dar a conocer el ganador. Hemos llegado más pronto de lo esperado. Y entonces por eso ya tengo fecha que sería el 24. Y síganme en mi Instagram si quieren las noticias. Pues en cuanto salgan. También me pueden mandar mensaje ahí. El link va a estar abajo. Junto con el grupo de Whatsapp. Para que se puedan unir. Somos 225. Y si mal no estoy. Creo que el límite estaría como en 255. Así que vayan. Únanse. Aún hay sitios disponibles. Y si van a ir. Pues interactúen con sus compañeros. Hablen. Es un buen grupo. Ya vamos a imponer las reglas. Para que todos estén al pendiente de eso. Y si quieren participar en rifas futuras. Pues ahí va a ser otra opción para todos ustedes. Y bueno. Ya me retiro. Les doy el día de mañana con un nuevo video. Contesten la trivia. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!